¿Qué? ¿Llevemos? ¿Abajo? Sí, allá va Pero eso se ve igual como un como un plato Hija, mira, mira, mira tu primer hombi Mira el hombi, mira Mira, mira, abrí esto sí que es imposiente esposa, sacudada no te pueden decir que ¡Mira, mira! ¡Mira, hija! ¡Mi amor, mira! Estoy viviendo ahí está ¡Tramo! ¡Tramo! ¡Tramo, negría! ¡Tramo! ¿Dónde está ahora? ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Miré, Tito! ¡Tramo! ¡Tramo! ¡No! ¡Rápido! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.